En el capítulo anterior, intenté llegar a la cima, pero el clima no me dejó continuar. Así que hice un descenso muy rápido, ya que el clima estaba empeorando cada vez más. Pero en el transcurso de la bajada iba observando lugares que con la lluvia comenzaban a tener vida. Y con esto, todos mis planes cambiaron y me llevaron a un lugar que en uno de los capítulos anteriores no pudimos visitar. Aquí empezamos, en Ruta. El agua es fuente de vida. Y qué mejor lugar para ver lo que puede crear. Campos verdes, de grandes, grandes extensiones. Y sigo un arroyuelo que me dirige a mi siguiente destino. Llego a la hacienda La Magdalena. Me recibe con una imponente entrada de piedra y con árboles a sus costados. Así que esta vez vamos a hacer un recorrido por este maravilloso lugar. La hacienda La Magdalena fue construida a finales del siglo XVIII, entre la década de 1780-1790. Con una antigüedad de 300 años aproximadamente. Entre uno de los relatos de la historia dice que el general Simón Bolívar descansó con sus tropas entre el 15 y 16 de julio de 1823 en la mansión colonial. Que es la casa principal de la hacienda, para luego trasladarse a la histórica batalla de Ibarra el 17 de julio del mismo año. Todo el conjunto arquitectónico de la hacienda La Magdalena es testimonio y símbolo vivo con que cuenta la parroquia Angochagua. El Cantón Ibarra, el mismo que nos traslada en el tiempo a vivir las épocas de bonanza. Y que hasta el momento sigue produciendo en el campo agrícola y ganadero de la serranía del norte del país. Y ya en el recorrido interno puedo ver una que otra reliquia de esta hacienda. Me cuentan que la hacienda está retomando el turismo comunitario, ya que conserva su arquitectura casi intacta. Que es lo que más le llama la atención a los visitantes. Y en cuyos pasillos pueden ver instrumentos y accesorios que datan de la misma época. Como esta batidora de mantequilla. Ollas de barro utilizadas para almacenar granos y agua. También encuentro un par de ruedas originales que se utilizaban en las carretas. Y mi gran sorpresa, un tamizador de granos traído directamente desde Francia. Que se conserva perfectamente. Una sobreviviente al tiempo y a la historia. Continúo mi recorrido y entro a las primeras habitaciones. Que todavía guardan el papel tapiz original entre sus paredes. Cuánta historia, cuántas personas habrán transitado entre sus pasillos. Que uno se pregunta cuántos recuerdos y anécdotas estarán ocultas en este lugar. Por un momento, el tiempo parece detenerse en este lugar. A cada habitación que uno ingresa, puede percibir el aroma. Y ver los detalles con los que se construyó este lugar. Sus paredes decoradas con detalles y un mapa hecho a mano en el cual se puede ver los lugares cercanos a la Magdalena. No hay explicación que describa este maravilloso lugar. Hay que verla para vivirla. Continúo con mi recorrido y voy a la parte posterior de la hacienda. Un pórtico pequeño que me lleva poco a poco a ver la plaza donde se realizaban todas las festividades. Me cuentan que en esta plaza se realizaban las festividades de la Magdalena. En la cual había los tradicionales castillos y bailes a los cuales acudían todas las personas que vivían en la cercanía de este lugar. Pero como el tiempo pasa, este lugar ahora está esperando que vuelvan esos antaños recuerdos. Ya que sigue aquí asentada en este privilegiado lugar, que mejor se lo ve desde el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde el aire se puede ver la grandeza de su belleza. ¡Gracias! 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 Este fue un pequeño recorrido de la hacienda de la Magdalena, que es considerada un patrimonio cultural del Ecuador. Sin duda un lugar mágico y encantador el cual visitar. Y el que gracias a la lluvia me hizo regresar a ella y poder conocer un poco de su historia y redescubrir las cosas ocultas que existen en cada lugar. Y después de pasar un grato momento recorriendo los lugares de la hacienda La Magdalena, es momento de seguir. Así que continúo mi camino y regreso por donde entré, para ver qué nuevos lugares encuentro en este pequeño recorrido que tengo al norte del país. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que me acompañes en los nuevos recorridos. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que me acompañes en los nuevos recorridos. Que nos vemos en el próximo programa, aquí en Enruta.